Hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Sánchez y bienvenidos a un nuevo video. Quiero comentar, he estado... bueno, ustedes saben que soy una mujer muy ocupada y la verdad es que la vida ya me ha frenado como muchas veces, como de stop, necesitas un descanso. Y esta semana me pasó esto. Me fracturé un dedo, me cayó una huerta de metal encima y pues, ajá, pero estoy bien ya, ya. O sea, ya, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Este. O sea, ya, súper bien. Me dio gripa, no pude ir ni a natación, ni a gimnasia, ni a ninguna de mis actividades. Ahorita ya estoy bien, gracias a Dios. Pero tengo ballet, por eso ya estoy en mi leotardo. Tengo ensayo y tengo clase, como les digo. A veces es bueno descansar, ¿ok? No sobreestimulen tu cuerpo, no... Está bien trabajar y todo, pero también hay que descansar, darnos tiempo para nosotros y tal vez ese tiempo es estar echados en la cámara, viendo TikTok, no sé. Irse por un café, irse a comprar algo. Así, iniciando con el vlog, bueno, nos fuimos de viaje. Fue un trip rapidito, pero bueno, nada más grabar esto. Tuvimos sesión de fotos porque, pues, ya es el nuevo ciclo escolar, entonces se les tenía que tomar fotos a las y los alumnos. También fui modelo de maquillaje glam. Hola amigos, no les enseñé el final result. Veanlo con la luz del sol. Ya me voy a desmaquillar porque ya no aguanto, es demasiado maquillaje. Y eso que a mí me gusta estar maquillada, pero como que, no sé, too much. Pero me gustó. Ahorita les dejo unos videos y fotitos. Y fuimos con mi chiqui baby a ver la de Beetlejuice en esta como pantalla que es así como medio, o sea, no es recta, recta, es como circular. Y pues hay pantallas a los lados, o sea, son tres proyectores. Una señora nos vino a dar esto, literal, es como listón, y nos lo está vendiendo. Creemos que nos lo está vendiendo. ¿Qué? Creemos que nos lo está vendiendo. Pero literal puso uno aquí. No, ya, basta. Me robó una papa este mar. ¿Y otra? ¡Ya! Y ya llegaron las miches. Este es un restaurante que no habíamos venido. ¿Le das a la comida? ¿Cómo he probado? ¿A las papas? No, a las papas yo siento que nueve o diez les das, porque ya te, o tienes hambre. Buenos días. Hola. Hablo así porque, miren quién está roncando. Hola. Hola. Hola.